Este es Pacífico, este es Tumaco y este es Canoa Grande. En mi taller está la gente que me quiere y que yo quiero. Tejer es vida, tejer es salud mental, tejer es salvaguardar el patrimonio cultural ancestral, tejer es mantener a mis ancestros vivos. Nosotros estamos mostrando una cultura, una tradición y una historia que viene de miles de años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!